A mi, bueno, a mi esto me gusta mucho, pero bueno Bueno Cuando se muera lo que ir y lo cierras Ya no puedo Oh, oh, es verdad Hay Thatcher, si Un poco risky eso Joder, el caigo Está loco, eh, va cargado No sé, pero ¿Dónde está? Se ha metido, se ha metido Te me has mentido, tío ¿Se ha tirado abajo del todo o qué? Hay uno en catarata parece ser Sí, en exterior de catarata Es que no se muere Uno de vida, el Jackal ahí Tres escopetazos, tío Tres putos escopetazos, tío Mierda de juego Eso es que empieza esta línea, tío ¿Para qué está abierta? Para nada Bueno, maten por ella Los puntos perdigones vayan todos igual Que no sea aleatorio Es que de verdad Rainbow Tres No, Dios Me ha puesto... Tío, ¿qué es esta? Bro, I'm going to burn You placed a Goyo Joder, me tiré una mierda y me muero Dirección, hostia Not all that sir Joder Muerto aún no Qué frustrante ponerme la Climor y que te maten por donde pusiste la Climor. No. Waterfall, Waterfall. En Waterfall hay uno. Vale, pues el otro está conmigo en jungla. No hay nadie en la caja, creo que. Uno con bandidos. Se va para arriba, se va a rotar como hacia A. Un poco tenso, sí. Está under breach. Uy. Esos habrán gollos. Ahí va. Hostia, menos mal que había un mute, chaval. Claro, claro. Sí, por eso maté al Thatcher, porque le puse ahí el mute y hice runout a la calle. Me asustó porque no he salido por los aires. Las hatches creo que son dos aquí. Vaya. Han abierto el otro lado y Thatcher ha muerto, creo. No veo. No veo. Está plantando, plantando, plantando. Plantin, plantin. Me he encargado a dos. Está ahí en la calle. Next to Pinchu. ¿Qué pasa contigo, tío? Casi me muero de pensar en dónde estaba. Tanto tiempo que no haces stream que hasta te veo mayor ya. Afuera estos días. En lo alto tenemos poco, pero bueno, chaval. Estoy en diamante. Chill down. Eso, el Foz. Vaya lagazo al lado. Foz, no me hagas hablar. Ojo. No me habla. Ojo. A ver, ¿dónde está? El Bridge de Hong Kong. Ahí, ahí, eléctrico. Ehh, Thatcherainic. Bien, bien. No hay una pasarela. Buah, qué bien tirado. Vale, otro lado ha brillado. Ah, ahí se me escapó. Sí, me escapó el Bandit. Hay dos en el pasillo. Bueno, ¿dónde hay dos? Buah. Que desastre la apertura, por Dios. Oye. Bueno. Pero. Materia atómica. Unión, ¿verdad? Lleggé. Voy a abrir. . Lleggé. Estás haciendo gringo knoche. Lleggé. ¿Verdad? No es lleggé. ¿Verdad? Vale Uy Están riendo Vale, será uno No, detrás de la Zami en Eléctrico Está ahí a la izquierda, ¿sabes? En la puerta de eléctrico One behind at a Zami ¿De dónde? Ay, que está abajo Joder, one is below El punto está abajo Perro, pero al igual One right side behind at a Zami Voy a colocar el cincuatro Un trillo con el Maverick Un lucky Si veis a la hostia al de la Zami Teníamos al bandito encerrado Me vio eso y el otro día en Barcelona Me vi Dune 1 Ah, ¿qué tal? ¿Me la recomiendas? ¿La 1? Sí Está bien, es muy bonita de ver Es una peli muy bonita Eso sí Tiene una... Pero es un universo... Es una fumada, en plan Pero tú no ibas a ver Dune 2 Si por eso te ibas a ver Dune 1 Sí, pero al final no... No Lo de Dune 2, no Lo cambiamos por ir a un bar Que tiene un jodido skatepark dentro, ¿sabes? Ah Ay, espera, que soy... Thatcher, perdón Pensaba que eras, de hecho ¿Estás abierto las dos ya? No, me falta unica Bombe gefunden Ahí va Está quemado Esa la ha quemado Joder, esa la está quemando Y vi Que no le he dado ni una mana Sí, va con el ping Vale Vale, me estoy volviendo a aficionar al 85 Vale Vale No, mira, el Thatcher ha abierto Vámonos va a mi huerto Me quedan cargas, ¿no, no? Joder, el Aisha ha ido solo, tío No, que nada A ver, le van a interrogar Hijo de puta Ah, hay uno en el, está viniendo la hatch, hay uno en, ah bueno esta es ahí no, da igual Han defendido bien En serio, tío, me he comido dos de estos y me he muerto I'm down, can you help me Es que hay uno en Pilar, es lo jodido No, intentaré tirar cuatro Uno Eh, uno detrás de ti Creo No, 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 no Joder, es que el sonido, tío, ¿le oyes arriba? Ya está abajo, sí, 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 el sonido de este juego es lamentable Qué ostión Solo Battlefield haces unidos tan malo Rainbow Porque tenemos a una persona que va a 229 de pino Bueno, vuelvo a ir a jungla A jungle Jungle is massive I'm going again I'm going again, bridge Back to the bridge Saludos desde R.D. Hey, saluditos para allá Buen país Buena gente Hasta que me aparezco ya, es que ha estado, ha sido una semana intensa, tío Pero vamos, ya me quedo por aquí calmado Esta semana, prometo estar por aquí bastante Voy a intentar salir de mi casa a lo mínimo Sí, porque además Ahora en abril me piraré a Barcelona En mayo me voy a Albacete En mayo también seguramente me vaya a Sevilla o a Italia también Voy a estar bastante fuera ahora que empiece el buen tiempo Con lo cual Voy a intentar estar estos días por aquí lo máximo Está abajo eh Cogemos el techo y luego bajamos al bridge Voy a coger el techo Me parece... Third basement Where can take the top floor to the bridge ¿Dónde he dejado el dron? Mmm Yes Creo que no creo que va a subir para arriba Me han identificado la hatch, tío ¿La de cuadrado? Sí Pero es bridge, bájate a la brecha B4, puta madre Me pillan Pfff Bueno Ah, es un kite Ah, no, no Ahí puedes abrir y ahí, sí Ok ¿Qué ves? Voy a abrir aquí, aprovechando que tenemos gente que... Me mata el tubarado, tío Me mata el tubarado, tío Tiene la puta suerte de estar apuntando justo para donde... Ah, sí Mira, aquí uno en pin uno ¿O en pin 1, guys? Exacto en pin 1 Hay uno en la bomba esta, ¿eh? ¿La has oído? ¿Está pushing? Es que paráis un suicidio estos Es que te... Tiene la brecha ahí, bien, bien Y en donde la mira normalmente está En la pequeña rueda entre las bombas Y... Es bridge, 13 en seco, chicos Pin 2, más o menos, chicos Pin 2, pin 2, pin 2, pin 2, pin 2 From vertical Si, pero les queda el tiempo, tío Pusear por ahí, que tenemos todo el techo Pero el otro lado Está la melusito a la mierda Pero justo estaba sacando el puto gallo Ya la gente que juega así tío Que el meta ya no está así Claro es que ya no funciona si el meta se nota Si al menos tuviese la La mira está corta Pero es que me da cuenta que no sé Haciendo todo eso Si es que luego nadie la juega tío Si que si hombre Oh yo el mute primero Tendrán Thatcher O sea que vete como Semi poniendo una batería Es mi consejo Rappel Sobre el Claymore creo que me han puesto esta vez Y no mató Madre mía Madre mía Todo lo que me habían puesto aquí ¿Veis? Me ha entrado en eléctrico He's inside with me Vaya puto loco Vaya puto loco ¿Cómo hace eso? ¿Por qué juega así en el HUD de abajo? Me molesta Me queda más clean también para los streams No lo uso en plan No es info que necesite Joder me están spoteando No sé dónde coño está la cámara ¿Qué tienes? ¿C4? ¿Quieres dejarlo preparado? No No Pero si aquí Están las engaras Hay una puta cámara Tío Ya Estaba mirando para allá No para acá No para allá Hay más gente muerta Crash El cepo Con candelas que mala pinta Pushing su cara One garbage Inside inside Se pina en rojo Perdemos esto No me lo creo macho Porque no O sea no te lo decía a ti Lo decía porque tío Además de tu muerto Había otra persona O dos muertas Joder No cuesta nada mirar cámaras La nómata ha hecho un sinsentido de movimiento Y le ha salido bien